Gol de la América wey, 3 por 2, faltan a la madre, 2 minutos Atención que ahí va Que onda amigos de Golpala como están, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y en esta ocasión vamos a reaccionar a la América contra el equipo de San Luis en la cancha del estadio Azteca Ya tiene rato que América no gana en el Azteca, San Luis bueno ni se diga, es como un partido planeado para que América pues lo tenga en teoría que ganar Sale de rojiblanco San Luis a ver si no se espanta la América, estoy mamando, estoy mamando Hoy jugaba a Chivas, o sea íbamos a quitarnos este partido, luego el otro partido pero pues al final de cuentas les dio frío ¿no? A Protección Civil, a Jan Juárez, bueno se canceló, para mi fue una jabada porque pues era Era jugable ¿no? 7 grados ya estaban el día de hoy, ni hablar Arranca el juego, América San Luis América sale con Ochoa, Silva Cáceres, Layun Fuentes, en media cancha Dos Santos, Fidalgo y Sendejas Se me hace buena media cancha de la América Arriba Reyes, Martínez y Otero El criticado Otero que viene de Santos Laguna Y si veía mucho americanista indignado por ese refuerzo América tiene un punto ¿eh? Y el equipo de San Luis 3 derrotas, 0 puntos Así que los dos urgidos por ganar Por cierto Pachuca venció 3 por, no Pachuca venció 3 por 1 a Necaxa Y es líder momentáneo con 9 unidades Allá va Zambu el servicio Al primer, no mames Ochoa wey Ochoa salvando a la América, manotazo que manda el travesaño y después sale de la cancha Ahora también todo wey el que remató ¿no? O sea si esa Se tenía que meter pinche San Luis Gol wey del San Luis Excelente servicio de Ruben Zambuesa Remate fregón Con potencia Gol del San Luis en el Azteca ¿eh? El San Luis ya lo gana en el Azteca Lo que se viene es América no gana el día de hoy ¿eh? La que se viene Si Ochoa salva al principio Pero en el tiro de esquina Bueno no puede ser ni un carajo wey Minuto 6 wey San Luis no había hecho gol en el torneo Y se los hace a la América wey Exacto Dos jugadas a balón parado Una por Milagro y porque Ochoa la desvió Pero la otra cayó en gol o sea Mucha chamba para Solari En lo que resta de este partido Ahora americanistas No sé supongamos que pierden ¿Hasta cuánto van a aguantar a Solari o...? ¿Cuánto va a durar la paciencia de un técnico no en América? Porque América en los últimos años normalmente si concluye ¿no? Los torneos Como que creen los proyectos vaya Mis chivas para que vean si es de a cada rato andar corriendo wey Pinche esas listas sobres eh Aguados allá va el gol de San Luis El segundo cabrón El segundo de San Luis en el Azteca Después de un cagadón ahí de Dos Santos Se haz mamón ¿Qué va a hacer Solari señores? Minuto 16 Buen quiebre ahí eh La neta ya que la tuvo San Luis ahí Golazo Le robaron la pelota a Sendejas Están checando el bar wey A ver si es falta sobre Sendejas Empujoncito por atrás Y le van a quitar Falta wey Falta Le quitaron el gol a San Luis Le quitaron el gol a San Luis Que mamá wey Pues bueno Dicen que no hay faltas Pequeñas o grandes wey Son faltas wey Pinche contactito ahí El otro wey se cae Pues falta wey Si yo le fuera al San Luis wey De hueso colorado Estaría muy emperrado Ahora Ya le quitaron el gol a San Luis wey Que cagadón se aventó el American La salida Ahora Sendejas Ahorita está el bar y lo que sea wey Cualquier otro árbitro medio Quisquilloso dice en él Juegue Y ni va al bar cabrón Y hacen gimnasio cabrón Cargan pesas Y por un toque así No mames que te caes wey Recuperó la pelota Hace un pinche quiebre chingón Justo el gol anulado Pero el papelón De la América hasta el momento Nadie se lo quita cabrón Allá va Sendejas El ex Chiva Hermano Disparo Que golazo iba a ser Ah no era la Jun Pendejo Que golazo iba a ser la Jun Ay wey Cayó horrible Cáceres Va a salir del partido Cayó Jodido del brazo wey Y a ver cambio de la América Ahora Valdés Jugadorazo Que se trajeron del Santos Wey En México Está en la banca wey No ha jugado con el América Y es como Que pedo wey Por que no wey O no se ha ganado un puesto wey Es un super refuerzo Siento yo Y ahí está bien en la banca De donde viene Requiere adaptación De donde Digo que chingados Se acabó El primer tiempo en el Azteca Y se escucha El abucheo El abucheo en el estadio Evidentemente El americanismo Está Triste Contraste total Con lo que ocurría El torneo pasado Allá va Solari Serio Rápido a los vestidores Lo podrá remontar Lo gana San Luis Rescata el empate El América Que pasará en el segundo Ahorita lo sabremos Ya en el segundo tiempo amigos América hizo un cambio Salió Fuentes Entró Lainez Y Recordar que San Luis Lleva cinco amonestados Cabrón En la primera parte En la primera parte América uno A ver si San Luis Termina con los Once En la cancha Uy El segundo Del San Luis Hasta la cocina Se metió La defensa Que pedo No realizó El contragolpe Marcó el segundo En San Luis Se le pone perro A la América En el Azteca En el Azteca Se viene La presión Americanista El fuera baño Seguirá El fuera Solari Ahora que pasará No hay aguado Lo digan En la transmisión Aguados ahí Ni por chiste Ni de chiste Lo van a comentar Abel Matías Hernández El que metió el gol El segundo Crisis En Coapa Ok Que va a ser esto Ya en el Azteca Abucheos Va el tercero Va el tercero Va el tercero El tercero Del San Luis Goliza En el Azteca Humillación En el Azteca Fue Atlas Les ganó Dos por cero Viene San Luis Güey El peor equipo Del torneo El que llevaba Cero ganado Cero goles Está haciendo Tres goles En el Azteca Ya lo del América Será vergonzoso Güey Vergonzoso Va a ser esto Güey Para el América Yo les dije En un inicio Las rayas rojiblancas Como que Pues me los van a espantar Y los espantaron En la quiniela Yo puse Que el América Güey Lo que me tranquiliza Al menos ahí En la quiniela Que andamos En 2DN Pues que todo mundo Puso la América Así que No nos afecta mucho Siento que este torneo Si tenemos chance De ganarle a la América Siento No sé Tengo esa leve sospecha Que este torneo Si andamos Poquitillo mejor Viene arrancando el torneo Pero güey 3-0 Cabrón En tu casa Pero realmente Si se fijan Es como que Un equipo Totalmente diferente Al del torneo pasado Y el del torneo pasado Quedo líder Güey Yo no me explico ahí Como hay tanta diferencia Cabrón Ahí va Roger Buscando un penal Y lo van a amonestar Ah no Marcó penal Güey Marcó penal Creí Llegué a creer Que se había aventado Y lo iban a amonestar Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición La repetición dice que No es penal No es penal Güey No es penal No es penal Porque El jugador de San Luis No toca el balón Pero tampoco toca a Roger Güey No No lo van a Lo van a echar para atrás Güey No hay Ya lo llamaron al bar Y pues seguramente Va a quitar La pena máxima Güey Porque No se ve que lo toquen Güey Yo hasta dije Güey Lo va a amonestar Porque se tiró Y miren Si se Si se tiró El árbitro dice que No hay penal Porque pues Hubo un clavado de Roger Fue claro el clavado Pues se hizo presente El rompequinelas Y ustedes hacen quinelas Y se preguntan Algunos Siempre hay uno Que va a decir Que pedo con este partido No el Necaxa contra Santos Que Necaxa ganó 4-1 Allá en Torreón Este vez al América Contra San Luis Y de América no viene bien Pero San Luis viene peor Y en el Azteca Seguro lo gana América Nel Pilizagüe Nada Siempre hay un Rompequinelas Güey Entonces En esta ocasión Lo que me alegra Es que nadie le atinó Güey Porque todo el mundo Le puso a América Tarjeta roja Para Miguel Layún Vamos a ver Si si O si no Pero bueno Que ya es El reflejo No puede ser El reflejo De la desesperación 84 minutos Vamos a ver La repetición Pa 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 Ah no Si claro Güey Layún Lo hace como Fue sin querer Güey Pero pues Es roja Güey Es roja Salió emperradísimo Miguel Layún Pateando un balón No se a quien le reclama O a quien le esta diciendo Que si a Miguel Miguel Layún Digo gente De San Luis No creo que haya mucho En la tribuna Güey Que lo este jodiendo Igual es con Alguien de la América Que lo este abuchando No tengo idea Pero salio muy caliente Miguel Layún Y Aguas Si bien el cuarto Lo hace más escandaloso Eso si América mañana Se lleva las portadas Y nadie va a hablar Del papelón De rayados En el mundial de clubes Próximos rivales De la América Jornada 5 Contra Santos El pendiente De la 2 Contra Mazatlán Luego Van contra Pachuca Que Pachuca ahorita Es líder momentáneo Reciben al Pachuca En la Azteca Y tienen Pumas Contra América Güey En la jornada 7 En CU A la madre Güey Ahí va La tiene Henry La tiene Roger 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 Bombazo Gol de la América El de la honra El de la honra Lo hace Roger Martínez Dieron 6 minutos Ya va 91 Si hace 1 ahorita América 1 ahorita en 92 Medio Lo pondría bueno Güey El final Allá va Gol de la América Güey Gol de la América 3 por 2 Faltan A la madre 2 minutos Gol de Henry Güey No seas mamón Güey No seas mamón Tiene 2 minutos Para empatarlo América No mames Güey Es lo que les acabo De decir Si hace otro En este momento Se pondría Medio bueno En el final Henry haciendo el gol Y pues bueno No entiendo Por qué no entro El titular Henry Güey Mira si América Lo empata O no lo empata Ya creo que es Podrá hacer el gol 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Allá va la última El servicio al área Roger la recentra La sacan Tiro de esquina Se va a ir a rematar Memo Mochoa seguramente Seguramente güey A su madre Le dice Roger Aguántame Le dice a Valdez Allá va Memo Mochoa Para el 3 a 3 Se hará No mames Que se van a cagar Güey La sacó Se acabó el partido Lo ganó San Luis Con las uñas Güey Sufriéndolo Lo tenían Tranquilito Lo sufrió San Luis América Casi casi Hace la heroica De De sacar El empate Con 3 goles Hubiesen sido En la compensación Pero güey América Tuvo que meter Un gol Para animarse A hacer el siguiente Güey No bastaron Los 3 Que les clavaron Como para Motivarlos A hacer A reaccionar Tuvieron que hacer Un gol Para motivarse Y eso fue Lo que se les complicó Buen partido La verdad En el Azteca Digo obviamente América Un muy mal partido Al final de cuentas No nos podemos basar En lo que hicieron En lo que hicieron En la compensación En los 90 minutos América Desastroso güey No se vio defensa No se le vio nada Leo comentarios Americanistas En redes sociales Los leo a ustedes Que comentan Y realmente Se viene ahí Un poquito de Al menos Creo yo Con este 3 por 2 Medio 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 Lo podrían maquillar Un 3-0 Hubiese sido Como muy humillante De goleada De nos humillan Crisis en Cuapa Como me digan Pero estos Dos golecitos Que cabían Al final Lo hace menos Dramático Y como que Yo creo que Hay Solari Dice Güey Henry Tienes que estar O Como funcionaron Mejor con 10 Y sin la Jun No se Algo se tiene que llevar Creo que la América De aprendizaje De este partido Pero lo que si Es seguro Es que Lleva meses Sin ganar América En la cancha Del estadio Azteca Será crisis Que pasará Va arrancando el torneo Esa es la buena Tiene uno pendiente Tres partidos Han jugado Hasta el momento Pero Llevan un puntito De nueve posibles Y están ahí En el fondo En el fondo De la De la tabla El equipo de San Luis Su primer triunfo Tres puntos Que le saben A gloria Oxígeno puro Y que los Sube ahí un poquito De posiciones Gracias por ver Esta video reacción Suscríbanse al canal Estaría muy chido Que me apoyaran con eso Cuídense mucho Síganos en redes sociales Ahí estamos informando Lo que va aconteciendo En el mundo deportivo Especialmente en el fútbol Los quiero Chao chao Y excelente Fin de semana Es punte largo Es punte largo Así que disfruten